El pueblo michoacano debe tener cuidado con el uso de armas para defensa propia, puesto que esta situación puede desencadenar una guerra civil, advirtió Aleida Guevara Mark, hija del líder de la revolución cubana Ernesto Elche Guevara. Así mismo, lamentó y se pronunció en contra de la crisis de violencia que vive México y la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Yotzinapa, con lo que refirió que solo el pueblo de México puede solucionar la impunidad de crímenes de lesa humanidad. No podemos entender, no hay manera de entenderlo, si uno pudiera ayudar en algún sentido, si pudiéramos de alguna forma protegerlo, lo haríamos encantado, de verdad, porque es que no nos debemos aceptar que desaparezcan jóvenes, que además se queden en su momento, es un gran futuro. Guevara Mark alertó que el uso de drogas es un flagelo que afecta a cualquier sociedad, por lo que su uso debe erradicarse por completo. Guevara Mark se mostró despreocupada ante las constantes amenazas del aspirante a la candidatura del Partido Republicano por la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, al que calificó de ser un simple comerciante. La hija del líder revolucionario destacó la degradación y fragmentación de la izquierda en México y el mundo, y aseguró que el pueblo debe integrarse a la política y exigir un cambio desde arriba.